Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con el juego que he lanzado un demo, como pueden ver lo pueden descargar, abajo les dejo el link. Y estos días, bueno, he estado recibiendo sugerencias para cambiarle cosas. Bueno, acá fíjense, si entramos al juego, acá tiene una pequeña ayuda, les estoy acá indicando la versión full con la que estoy trabajando, que van a incluir más armamento antiaéreo, misiles, incluso el mapa de Puerto Argentino. Pero esto más que nada es como una prueba para ver temas del disparo. Hay un brigadier que me estuvo pasando fotos y cambiándole algunos detalles, incluso la retícula esa que ustedes ven. Ella también me la pasó esta persona, cosa que no podía conseguirla, créanme, en ningún lado. Acá nada más lo hice por tiempo y lo que hay que hacer es destruir los dos aviones Harrell que pasan. Incluso les bajé la velocidad porque yo se las puedo regular y les digo la verdad, me costaba un montón pegarle. Así que está marchando, yo creo que ya la semana que viene o 10 días a más tardar ya está la versión final hecha. Así que bueno, como les dije, acá tienen la versión demo descargable para que, un poco como prueba, a ver qué opinan, si hay que agregarle más cosas. Cualquier sugerencia es bienvenida. Hay más detalles en mi blog, que también está el link abajo, en la descripción o también en mi página web. No digo todos los días, pero bastante seguido actualizo detalles de este juego y otros. Por ejemplo, hay un juego de estrategia para los que les interese ese tipo de juegos de Malvinas, que bueno, ese me está costando horrores porque vendiose la inteligencia artificial de la máquina, me está volviendo loco. Así que me está costando bastante. Pero bueno, pero va a salir, también va a salir. Primero vamos a terminar esto y después vamos a seguir con el de estrategia. ¡Gracias!